Entonces vamos a escuchar el fragmento de una tanda entre Ladrillo, que fue el rey de Celestial del 82, y Ricardo Arango. Ya se habían pegado una encendida, esas tandas eran muy largas, entonces yo las edito para que a ustedes no se les haga muy largo. Igual después las pueden ver completas, estas tandas las voy a subir al canal de YouTube. Entonces ya en el principio de la tanda se habían pegado una agarrada, se sacaron trapitos al sol, que porque a Ladrillo le regalaron un festival en Cali, y entonces el otro le dijo que a usted, John Jairo Pérez, le colaboró, yo no sé en dónde. Esos trodores en ese tiempo se decían las cosas así, de frente. Para los que creen que ahorita nos tiramos muy duros, van a ver esos de antes como se tiraban. Y en un momento dado, Ricardo de la Pava, Ricardo Arango hábilmente, puso la cosa entre Medellín y Jardín. Dijo, pues que yo soy el trodor de Medellín y usted el trodor de Jardín. Para ver los trodadores, Ladrillo que es de Jardín, va a ver a Ricardo Arango, representa a Medellín. ¿Qué importa que Medellín lo diga desde el principio? Y Antioquia ha sido muy grande por todos sus municipios. Por todos sus municipios, ya me estás trodando al pueblo, la mejor es Medellín, que es la sucursal del cielo. Entonces, ¿dónde está el cielo? Para el colmo y de lo feo, que el celo está así de sucio, Medellín está muy feo. Medellín no está tan feo, respete mi Medellín, que Medellín es muy lindo, más feo será el jardín. Medellín dijo que es feo, no me voy a retractar, y ahora con Belisario sí lo vamos a arreglar. ¡Vean a este ladrillo! Así se los cuento yo, el rajo de Medellín, y ahí mismo se retractó. Cuando el hombre es un varón, y cuando mi alma se abra, a sostiene lo que dice y se muere con la palabra. Yo le respondo en las drogas, yo se los respondo acaso, o le respondo como hombre, si queréis que a guarapazos. Me gustan los guarapazos, mire que nadie se engaña, si a guarapos se refiere, a mí me gusta la caña. ¿A usted le gusta la caña? ¿Ladrillo pa' que se meta? Una cosa yo le digo, que mi ciudad la respeta. Yo respeto a tu ciudad, que eso era lo que decía, y con Martín no se meta, usted respeta a la mía.